Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a un webinar de Internet en el aula. Espero que me estéis escuchando bien. Gracias a todos, lo primero, por asistir. Ya tenemos a Juan José de Haro, que es el ponente del webinar de esta tarde en pantalla. Si tenéis algún problema de sonido, por favor, o de vídeo, os agradecería que me lo teclearais. Buenas tardes, Paola, Antoni, buenas tardes desde muchos sitios, no solo de España, sino también de fuera de España. Nos están viendo esta tarde. Bienvenidos todos a este webinar. Y, bueno, pues, nada, damos comienzo a la presentación de Juan José, que ya podéis ver todos también ahí en pantalla en la sala. Hola, para mí es un placer tener a Juan José con nosotros esta tarde. Es compañero en Internet en el aula, con lo cual es un gusto verlo cara a cara, aunque hablamos muchas veces. Y estoy segura de que a juzgar por el número de asistentes al webinar va a ser muy interesante y estáis todos deseando ya escuchar a Juan José. Seguramente que lo conocéis todos, pero, bueno, por si hay alguien que no lo conozca, lo que yo os puedo decir es que Juan José de Haro es doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Si me equivoco en algo, corrígeme, por favor, Juan José, sin ningún problema. Y es profesor de matemáticas y de informática en secundaria. Escribe regularmente en el blog educativa. Es un blog sobre herramientas y nuevas metodologías en educación. Y además, como os digo, es compañero en la administración de la red social docente Internet en el aula, que organiza este webinar. Con lo cual, para mí, lo dicho, es un placer tenerte aquí. Bienvenido, Juan José, y bienvenidos todos. No sé si te está escuchando, si te estamos escuchando bien. Yo creo que ya tienes control de cámara, control de micro. Y tú me dices si cuando estés preparado te damos paso ya para que empieces cuando tú quieras. Yo no sé si conocéis la plataforma educativa de la que nos va a hablar Juan José esta tarde. Se trata de la plataforma educativa Edu2.0 y es una plataforma educativa gratuita. Él va a hacer un recorrido por esta plataforma y es una plataforma que hemos comentado ya. Hemos hablado ya de ella en Internet en el aula en otra ocasión porque hemos tenido un taller abierto de aprendizaje sobre esta plataforma, sobre Edu2.0, en el que también hubo una gran participación. Fue un taller abierto que facilitó precisamente nuestro compañero Juan José de Aro, en el que nos enseñó un poco a manejar la plataforma. Bueno, pues nada, damos comienzo cuando quieras. Hechas las presentaciones. Te agradezco muchísimo que estés aquí este jueves y que te hayas prestado a colaborar en el webinar como tantas otras veces que colaboras tanto en Internet en el aula. Yo te lo agradezco personalmente. Y yo ahora ya voy a desaparecer. Te dejo frente a tu público. Estoy por aquí y si me necesitas, bueno, pues volveré a pantalla en cuanto tú me lo pidas. Y en cuanto a los asistentes, agradeceros también a todos que estéis aquí. Y si os parece, al final de la charla de Juan José, pues podemos abrir un turno de preguntas para que podáis comentar con él lo que os parezca oportuno. Bueno, muchas gracias, María Jesús. Después de todos los problemas, parece que al final los hemos solucionado. Bueno, pues como ha dicho muy bien María Jesús, os voy a hablar sobre el Edu 2.0, que es un... bueno, vamos primero a ver lo que es, ¿no?, para el que no lo conozca. Es una plataforma educativa y que pretende incluir todo lo que hace referencia a la docencia. Docencia de todo tipo, ¿eh? Nació como algo pensado para niños, pero ahora se está ofreciendo incluso universidades. Y la verdad es que es muy completo. Aquí os he puesto una serie de características. La gestión docente de contenidos se refiere, pues, a todo lo que es la... digamos, podría ser la teoría, ¿no?, el poder poner lecciones en Internet y poder poner contenidos referentes a la educación. Podemos hacer clases de diferentes materias. Dentro de cada clase podemos poner las lecciones. La clase y la lección, bueno, junto con la tarea, digamos que forma el centro del Edu. Las lecciones, pues, son las diferentes subdivisiones que vamos poniendo en la clase. Y dentro de cada lección podemos poner tareas. En estas tareas, bueno, luego hablaremos más de ellas, pero pueden ser tareas que se corrijan automáticamente a través del ordenador o que las corrijamos nosotros de forma manual. Porque una característica del Edu es que no está pensado para educación online solamente, sino que está pensado, pues, para una educación online y presencial de los dos tipos. De forma que se puede utilizar muy bien aquellos que damos clase todos los días en un centro y al mismo tiempo, pues, queremos que haya información, que podamos comunicarnos con los alumnos, que puedan hacer ejercicios, pruebas a través de Internet. Tiene también un control parental, o sea, que los padres pueden entrar en el Edu y pueden ver, por ejemplo, las notas de sus hijos. Notas, el profesor puede ponerse en contacto con ellos también y pueden ver también las anotaciones que el profesor les pone a sus hijos. Bueno, en general es todo muy configurable, ¿no? O sea, que también podemos decidir hasta dónde pueden ver los padres. Los ejercicios autovaluables y evaluables. A ver. Ahí. Del profesor que ya he dicho antes, online y offline. Luego, una cosa muy interesante es que si repetimos la misma asignatura con diferentes cursos o varios profesores impartimos la misma materia, podemos hacer una plantilla de la clase, trabajamos sobre esa clase y luego en esos contenidos, tareas o lo que hayamos puesto, se reproducen a todas las clases que queramos, no son las clases subordinadas, algo que veremos también después. Luego se pueden hacer grupos de trabajo, o sea, no solamente lo que es la clase, sino grupos donde los profesores se pueden unir para intercambiar material, o los alumnos pueden hacer grupos también de trabajo, para hablar entre ellos, para hacer trabajos de escrito, subir archivos, etc. Luego también permite, cada clase puede tener más de un profesor. Una cosa muy interesante que veremos al final de todo es la gestión a través de dispositivos móviles. La verdad es que es sobresaliente el Edwin esto, a pesar de no tener una aplicación específica para Android o para el iPhone, sin embargo, la página web reconoce automáticamente el móvil y se convierte en algo realmente útil. Espacio de almacenamiento ilimitado. En principio, en el Edu no ponen límite en el tamaño. Además, utilizan los servidores de Amazon, que son muy fiables, y tampoco en su versión gratuita. O sea, hay versión de pago. Pero la verdad es que el Edu nació con espíritu de servir a la gente. Esta fue creada por Graham Glass, que es un australiano, y no ha hecho más que crecer y mejorarlo día a día. Hay unas versiones de pago. Si se tienen más de 2.000 alumnos, entonces este pago por la versión gratuita permite hasta 2.000 alumnos. Y luego las versiones de pago tienen alguna cosa adicional, pero realmente no es nada fundamental. Todo lo fundamental se puede hacer con la versión gratuita. Vamos a ver desde dos puntos de vista. Primero, el creador y administrador del centro. Y luego desde el punto de vista del profesor. O sea, cómo se organiza. Voy a intentar no meterme mucho por los menús. El Edu es muy completo y por lo tanto es complicado también. Necesita un periodo de adaptación. Entonces voy a dar nada más unas pistas sobre un creador o un administrador del centro qué es lo primero que debe hacer. Y luego también con los procesores. Lo primero es darse de alta, que serán tres pasos. En la dirección que había al principio, www.edu20.org Y simplemente tenemos que elegir qué escuela queremos. Lo normal es, bueno, si trabajamos con niños o con adolescentes, la escuela para niños. Hay también universidad y otros tipos de educación. Y luego rellenar los espacios que nos pide, que la verdad nos no... El Edu en general se caracteriza por pedir muy poca información. Incluso de los alumnos no les pide más que el nombre de usuario y la fecha de nacimiento. Una vez hemos quedado en la escuela, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Uno es determinar cómo accederán los miembros. Hay varios tipos. Podemos darlos de alta manualmente, a través de un formulario, enviar invitaciones por correo electrónico. Esta que está remarcada en rojo, que justamente es la que no está traducida, Autoregistro, que creo que es la más interesante. Porque lo que hacemos es, proporcionamos en la sección de Admin, que es donde tenemos todo lo referente a la administración del centro en cuentas, tenemos diferentes contraseñas para diferentes tipos. Administrador, estudiante, padre y profesor. Digamos que son los tres tipos, los cuatro tipos de usuarios que tiene el Edu. Entonces les podemos poner una contraseña de forma que ellos cuando se dan de alta identifican, no es una contraseña, es un código de acceso. Y escriben este código de acceso y entonces el Edu sabe si se trata de un padre, si se trata de un profesor, si se trata de un alumno o de un administrador. Y es lo más sencillo, a través de este código ellos lo introducen y les pide sus datos mínimos y ya están registrados dentro del colegio. Porque las otras soluciones, como es las invitaciones o los formularios, son bastante más costosas. Así la primera recomendación sería esta, el Autoregistro. Lo siguiente que hay que hacer son las características del centro. que son muchas, no he puesto pantalla de todo, solamente lo que sale al principio, que estaría también en el menú admin en normas. Normas se refiere a cómo funciona el centro. Si los padres van a poder acceder, si las fotos están moderadas o no, si vamos a permitir que haya chats y cosas por el estilo. Todo eso se hace a través de normas, conviene mirárselo y entonces seleccionar uno en principio lo que le interesa y más adelante todo eso se puede cambiar, por supuesto. Otra cosa muy importante, sería lo tercero y último fundamental para organizar el centro es el mapa de calificaciones. Que lógicamente varían entre un país y otro y vienen con el sistema estadounidense del A más, A menos, etc. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es definir qué es lo que llama el aprobado, el suspenso, el sobresaliente, según el sistema de calificación que haya en cada lugar. Y luego esto, pues cuando un profesor crea una clase, automáticamente va a ser el mapa de calificaciones que hay que utilizar. Pero hay que hacerlo, porque si no, se van a encontrar los profesores con calificaciones extrañas que no van a conocer. Bueno, y pasamos ya a la parte de administración. Puede ser más larga, pero esto es lo fundamental. La parte de profesores, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en el edu, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Aquí veo que preguntan a la dirección de acceso. Estaba al principio de la presentación. Son www.edu20.org. Bueno, esto sería un esquema de lo que es el edu, porque el edu cuesta un poco de entender al principio. Cuando uno lleva ya un tiempo trabajando, es fácil, como todo. Pero al principio da un poco de... Tiene muchas cosas. Entonces he puesto aquí un esquema de cómo está organizado más o menos. En rojo está lo importante. La escuela, las clases, las lecciones y las secciones. A ver, en el edu tenemos las clases que forma el centro, evidentemente, pero aparte de las clases tenemos recursos. Son recursos del centro que cualquier profesor puede poner a disposición del centro, pues hace un test y lo pone a disposición del centro. O hace una lección sobre algo y la pone para que todo el mundo, o un archivo, un vídeo. Se puede poner en recursos, podemos poner prácticamente cualquier cosa. Documentos, vídeos, imágenes, páginas web, lo que queramos. Luego están los grupos, que son grupos que afectan a todo el centro. O sea, que en principio cualquiera se puede apuntar a ellos si les damos permiso. Porque también todo esto es muy configurable. Podemos ponerles contraseña, etcétera. Son grupos, por ejemplo, que se pueden hacer para que haya, si queremos que haya un lugar de encuentro común para todo nuestro colegio, pues podemos hacer un grupo donde todos los alumnos se inscriban. Y entonces ahí disponen de chat, disponen de una especie de muro como si fuese Facebook y, bueno, más cosas. Esto que he puesto aquí tienen wiki, blog, chat y foros. Y recursos también. Y luego, no lo he puesto en el gráfico, pero lógicamente están los perfiles. Cada persona que está en el EO tiene un perfil que estaría, digamos, fuera de las clases. Si pasamos a las clases que crea cada profesor, entonces dentro de las clases podemos tener las lecciones, que sería lo más importante. Una lección es simplemente una clase lo que vamos a hacer. A lo mejor no vamos a hacer lecciones a través del EO, pero es igual, son como las subdivisiones. Dentro de la clase podemos hacer las subdivisiones que queramos. Estas son las lecciones. Y además, podemos tener grupos de clase. Si queremos que, por ejemplo, que los alumnos hagan grupos para trabajar, pues grupos de tres o cuatro, o de dos, o de los que queramos, pues lo mismo que los grupos externos. Son grupos que tienen wiki, blog, chat, foros y recursos. Si queremos, pues podemos hacer que hagan grupos. Luego, además, la clase tiene un wiki propio, un blog propio, un chat propio y un foro propio. Como veis, son herramientas que se van repitiendo a diferentes niveles, según lo que utilizamos. El EO está muy compartimentado. O sea, cuando estamos en un grupo tenemos unas cosas. Cuando tenemos que estar en un grupo, en una clase, en una lección, digamos, no es como otros sistemas, pues que hay un lugar común para todos. Quizás ahí falla un poco en el sentido de que falta un poco de comunicación entre toda la comunidad educativa. Pero bueno, se puede remediar. Y luego tenemos, aparte de wiki, blog, chat, foros y grupos, tenemos los recursos de la clase. Es un sitio para que el profesor ponga los recursos que quiera, solamente serán accesibles a través de esa clase, ya no son generales. También está la opción de que los alumnos pongan sus propios recursos. También eso es configurable. Y dentro de la lección que he dicho antes, la lección consta de secciones. Entonces nosotros hacemos una lección, por ejemplo, los números primos. Y queremos que tenga una sección, dos secciones, tres secciones. Son subapartados. Tampoco tiene mayor importancia. Y aquí ya llegamos al final, digamos. Cada sección puede ser páginas, lo que ahora se llama páginas, antes lo llamaban contenido HTML. es un editor de texto donde podemos poner el texto que queramos. Texto, imágenes, sonido. La verdad es que es de lo más flexible que he visto porque admite cualquier código HTML, podemos insertar cualquier cosa que queramos y aparte del propio texto, claro. Que he puesto aquí teoría, ¿no? Esto sería la parte, digamos, que hay que leer o que ver o que, vamos, es del profesor hacia el alumno. Y luego estarían dentro de las secciones podemos poner tareas. Las tareas son ejercicios que veremos más adelante. También todo tipo de ejercicios. Por ejemplo, les mandamos los deberes para que los hagan en la libreta, pero hacemos una tarea en el EDU para luego poderles puntuar, aunque no hagan nada en el EDU. O no, o les ponemos unos ejercicios, preguntas de verdadero o falso que tienen que responder en el EDU. Y entonces las corrige el propio EDU. O despacios en blanco o de otros tipos que veremos también después. Y luego además, cada sección puede tener sus propios recursos. Podemos decir, bueno, pues mira, para esta tarea me interesa que visitéis o veáis o consultéis tal archivo. Entonces, lo podemos poner los recursos solamente de esa sección. O sea, que también tenemos aquí recursos. Ya he dicho que los recursos estaban repartidos por todo el EDU y por todas partes. Así pues, podemos hacer secciones o bien solo de páginas o bien solo de tareas, si es que solo nos vamos a poner ejercicios, o bien de las dos cosas a la vez que sería lo más completo. Esto es un poco, digamos, en general la organización del EDU. Si yo estoy en el centro, soy un profesor, si quiero añadir una clase es muy sencillo. Tengo que ir arriba en el menú, me pone clases, pues clases, añadir clase. Entonces ya me pregunta si es nueva Vox existente porque se pueden reutilizar las clases de un año para otro que es una de las cosas más interesantes ya que todo el material cuesta mucho de colocar en internet. Todo el que trabaja en internet sabe lo que cuesta y entonces podemos reutilizar absolutamente todo el material de cursos pasados. Es una maravilla esto. De la clase nos pide el nombre, pregunta ¿cuál es su código de acceso? Bueno, esto es una mala traducción. Esto lo que quiere decir es si queremos que haga falta código de acceso a la clase. Lo mejor es que no, que no pongamos código de acceso porque así los alumnos les decimos vais a clases y os matriculáis de esta clase y entonces ellos solo se escriben. Si no les tenemos que dar el código siempre son más problemas. Luego el estilo, hay tres estilos de clase instructor, híbrido y a su propio ritmo. El instructor sería el normal para la clase semipresencial digamos lo que sería parte presencial parte online el instructor sería el normal que es que nosotros decidimos en cada momento cuando ven las lecciones marcamos esta es la lección que estamos haciendo ahora y las tareas lo mismo cuando les ponemos una tarea en el momento que asignamos la tarea o sea la creamos luego se asigna para que los alumnos la vean en ese momento los alumnos ya pueden hacerla. A su propio ritmo sería el extremo contrario es totalmente libre significa que los alumnos pueden acceder a todo en cualquier momento y no hay fechas ni hay nada eso sería por ejemplo un curso que dejamos en internet o que dejamos ahí para que cada uno lo haga cuando quiera entonces ahí nosotros no intervenimos en el sentido de decir pues ahora abrimos esta lección ahora que hagan esta tarea no ellos en cualquier momento pueden hacer lo que quieran híbrido sería una mezcla de los dos si ponemos fechas entonces a las lecciones pues la lección no aparecerá hasta que no llegue la fecha o lo mismo con las tareas si ponemos fecha a las tareas la verán pero no podrán hacerla hasta que llegue el momento ya digo lo más normal en principio es instructor luego podemos probar con las otras si nos interesa bueno luego nos da aquí una serie de cuando empieza cuando termina serie de datos el asunto es importante el asunto es de matemáticas es de química hay toda una serie de categorías porque luego cuando en el centro hay muchas asignaturas aparecen ordenadas por estas categorías y así los alumnos las encuentran más fácilmente bien y y esto digamos sería lo fundamental cuando nosotros escribamos una clase nos aparece esto a la izquierda todo el menú de la clase todo lo que podamos hacer con ella sección de noticias vacía las noticias en realidad es es lo que equivaldría al muro de facebook donde profesor y alumnos pueden escribirlo aunque también lo podemos limitar si nos interesa podemos decir que los alumnos no puedan escribir pero bueno en principio los alumnos pueden escribir y a la derecha nos da la información de este curso si le hemos puesto código de acceso que ya he dicho que es mejor no poner cuando creamos quitar esa casilla verificación que hay al principio publicado quiere decir que está accesible al resto del colegio y a la izquierda tenemos las partes que consta la elección que pueden cambiar eso es lo que aparece cuando la creamos pero en realidad pueden salir más admin es toda la configuración de la clase que la veremos ahora noticias es donde estamos lecciones pues las lecciones de las que he hablado antes el calendario si ponemos fechas de tareas fechas de bueno las tareas hay que poner siempre fecha nos van apareciendo en el calendario todas las cosas que tengamos trabajos es para que vean solamente las tareas o sea en trabajos ellos pueden ver que tengo que hacer ahí desaparece todo lo que son páginas web solamente ver sus trabajos libro de calificaciones nosotros vemos sus notas esto lo ve el profesor el alumno no lo ve esto estos son los recursos recursos de la clase profesores es la lista de profesores habitualmente uno pero puede haber más de un profesor estudiantes son todos los estudiantes que se han matriculado es la lista de clase asistencias para llevar el control de asistencia las faltas retrasos si está justificado si llego tarde etcétera y los foros el foro de discusión pero ya digo que todo esto ahora mismo lo veremos puede cambiar totalmente en admin cuando creamos una clase lo primero que tenemos que hacer es ir a admin que es lo que vamos a ver a continuación el menú admin nos despliega una serie de opciones la que tenemos que digamos preocuparnos en primer lugar es configurar hay muchísimas opciones yo he puesto aquí las más importantes bien lo primero esto que pone etiquetas se refiere al menú izquierdo bueno todas las herramientas que va a tener nuestra clase si queremos las noticias las podemos eliminar si queremos lecciones podríamos eliminar las lecciones con lo cual nos quedaría pues todo lo demás el blog el chat y todo eso podemos eliminar el calendario o ponerlo la lista de profesores la lista de estudiantes la asistencia las notas esto de notas no son notas de clase sino que son anotaciones si queremos que escribir anotaciones sobre el alumno personales las podemos escribir aquí también son anotaciones que se pueden compartir con el propio alumno o sea podemos hacer que cuando escribimos una anotación siempre nos pregunta si el alumno la puede ver y si los padres la pueden ver o sea podemos decir por aquí nos podemos comunicar con los padres también a través de estas notas si queremos que tenga foros si queremos que tenga grupos si queremos que tenga wikis blog chat carpeta de trabajos esto es el portafolio en el portafolio es no sé si sabéis lo que es es cuando uno es digamos el historial académico el historial académico del alumno son cosas que él se va guardando trabajos que ha realizado son fundamentalmente los trabajos que ha realizado entonces podemos hacer que exista esta carpeta de trabajos y la portafolio donde él va guardando todo lo que va haciendo es como una especie de currículum del estudiante y la guía de la asignatura donde podemos poner el programa podemos poner lo que queramos como se puntúa etc otras opciones importantes de la configuración las lecciones esta primera opción si queremos nosotros abrir las lecciones a medida que las vamos haciendo o cuando nosotros queramos tenemos que marcar mostrar solamente las lecciones hasta la lección actual a los alumnos entonces nosotros luego lo veremos hay un botón que se puede marcar y decir esta es la lección actual y los alumnos verán hasta esa lección no verán si tenemos más aunque estén a medias o estén completas da igual si tenemos más lecciones no las verán solo verán desde la que marquemos de la primera hasta la que marquemos bueno otras opciones en evaluación si queremos activar las calificaciones lo cual lógicamente sí a no ser que no queramos puntuar ni queramos notas entonces lo quitaríamos si queremos mapa de calificaciones se refiere a las notas de sobresaliente notable etc y si queremos baremos los baremos son las ahora no me sale la palabra en el edu le llaman baremos son los bueno son ahora no recuerdo como se llaman son las es una forma de evaluación que se hace a través de una tabla para ver si se han conseguido determinados objetivos si luego me sale el nombre lo diré otra cosa importante son los periodos de calificación el edu nos separa perfectamente los trimestres evaluaciones cuatrimestres semestres lo que tengamos nos va ordenando si le tenemos que poner las fechas cuando empieza cada uno y luego si de cara a la nota final pues van a contar lo mismo o queremos que el último trimestre o el último semestre o el último lo que sea cuente más bueno aquí podemos poner la ponderación y luego las calificaciones podemos controlar qué calificaciones ven los alumnos esto es importante porque depende del centro pues hay centros que quieren o que no quieren que se vean determinadas notas otros que sí bueno aquí podemos controlar absolutamente todo desde que ellos lo vean todo hasta que no vean nada podemos configurarlo como queramos y ya lo último lo penúltimo muy importante es el esquema de ponderación o sea el edu cómo va a contar las notas nosotros hacemos un test o hacemos un o hacemos o ponemos unas notas de clase cómo las va a contar él bueno tenemos todas estas opciones las voy a comentar brevemente asignar la misma ponderación significa que todo lo que hagamos en el edu pongamos cuenta lo mismo si hacemos cuatro pruebas o cuatro notas pues cuentan todas igual esto sería el caso más sencillo y el más también inensual porque normalmente nos hace así ponderación por puntos nosotros cuando hacemos una tarea siempre le ponemos puntos ponemos una puntuación pues vale diez puntos vale cien vale cincuenta bueno pues que la nota sea proporcional la media sea proporcional a estos puntos ponderación por ítem nosotros le ponemos un porcentaje y entonces cada actividad se corresponde la nota final o la media corresponde a este porcentaje la ponderación por categoría se creo yo las dos últimas serían las más yo creo que en general por lo menos para enseñanza secundaria sea lo más habitual es hacer categorías categoría examen final categoría examen controles o exámenes parciales categoría pues de tarea o sea establecemos unas categorías y le damos un un valor a cada uno pues el examen final cuenta un cincuenta un sesenta un setenta por ciento lo que queramos las tareas o tareas básicas tareas avanzadas de este forma podemos definir dos tres cuatro cinco seis todas las categorías que queramos y cuando nosotros hacemos una tarea pues le ponemos a qué categoría pertenece entonces contará un porcentaje o contará otro y el último vendría a ser lo mismo pero sería más avanzado todavía y es que si tenemos dos tareas en la misma categoría por ejemplo hemos hecho la categoría examen parcial pero hay un examen parcial que cuenta más que el otro pues bueno lo que podemos hacer es que dentro de cada categoría sea proporcional al número de puntos pues a un a un examen parcial le damos veinte puntos y al otro le damos diez entonces uno contaría el doble que el otro mientras que si solo es por categoría pues contarían lo mismo entonces estos dos últimos depende de lo que hasta donde queramos llegar afinando con con las notas y esto sería las categorías por ejemplo control examen notas de clase tareas estas son unas categorías que tengo yo en algunas asignaturas pero en otras tengo otras diferentes y la importancia que le damos a cada una de ellas todo esto estaba en admin configurar pasamos ya a lo que es la clase las lecciones que sería lo digamos donde trabajaríamos trabajamos con lecciones que son subdivisiones aquí por ejemplo veis que tengo una lección que en realidad es un aviso no tiene que ser una lección teórica o de ejercicios tengo un aviso es un aviso para que los alumnos utilicen el foro cuando tengan dudas que utilicen el foro que tenemos en clase y luego ya si tengo otras lecciones esta por ejemplo hacer fórmulas látex fórmulas de igualdades notables son no repaso de tercero esto es un curso de cuarto de la ESO las lecciones pues serían esta la primera el aviso segundo el látex tercera un repaso y dentro de cada lección tenemos podemos tener lo que son las páginas web que decía antes os he dicho que había dos página web y tarea la página web sería esto tiene este icono y los otros iconos son de tareas estos lápices estas marcas de verificación todo esto son tareas que tienen que hacer los alumnos normalmente pongo un poco de teoría a lo fundamental y por lo menos en matemáticas yo bueno doy varias asignaturas informática matemáticas también un laboratorio de ciencias varía no de una asignatura a otra pero por lo menos en matemáticas les pongo un poco de teoría y luego ejercicios arriba tenemos siempre añadir lección por lo tanto añadir una lección es tan fácil como eso bueno esto es un poco lo que os acabo de decir en forma de esquema dentro de una lección que tenemos tenemos el contenido html que son las páginas web ahí es donde nosotros ponemos el texto podemos ponerle archivos adjuntos podemos ponerle vídeos podemos poner bueno todo lo que nos dé la gana realmente es es prácticamente ilimitado o digamos la capacidad difícilmente vamos a encontrar mayor que esta y luego están las tareas que son los ejercicios si queremos que se corrijan automáticamente o sea que las corrija el ordenador eso es la prueba corta siempre que queramos algo que el ordenador corrija por sí mismo son las pruebas cortas y lo demás son ya de corregir nosotros la prueba corta tenemos verdadero o falso selección múltiple llenar espacios en blanco formulario libre pero en este caso bueno sería el único caso en que no no lo corregirá el ordenador sino nosotros combinado que es no recuerdo exactamente parece que son de seleccionar diferentes opciones aritmética que son esto es tan simple que no creo que lo use nadie son sumas y restas pero bueno las otras opciones si son realmente útiles y luego de tareas que no se corrijen solas tenemos ejercicio para realizar sin conexión a internet o ejercicios offline por ejemplo yo aquí incluyo las notas de clase cuando yo los saco a la pizarra les pongo una nota pues lo pongo ahí creo una tarea que se llama clase y los voy poniendo las notas ahí formulario libre por ejemplo les decimos pues me tienes que hacer un comentario sobre tal o por ejemplo me tienes que adjuntar determinados archivos son cosas que ellos hacen y luego nos ponen o nos suben a internet y nosotros les ponemos luego una nota y los vamos corrigiendo a medida que ellos ponen tareas nosotros vamos recibiendo correos bueno también eso es configurable si queremos los quitamos pero en principio se reciben correos diciendo fulanito te ha entregado el trabajo pulsa aquí para verla podemos hacer encuestas discusiones que son foros pero son foros evaluables o sea les podemos poner nota según lo que discutan esto puede estar bien para debates dirigidos o debates que nosotros controlamos aparte del foro de discusión que eso es otra cosa habíamos visto al principio que a la izquierda había foros de discusión esos son foros normales pero este es evaluable debate equipo podemos hacer tareas que tengan que realizar en equipo entonces podemos poner notas a varios alumnos al mismo tiempo como veis las tareas abarcan prácticamente todo lo que nosotros queramos sobre todo porque el ejercicio para realizar sin conexión a internet abarca todo lo que es son notas de clase de cualquier tipo si hacemos un examen también lo podemos hacer ejercicio para realizar sin conexión a internet les hacemos el examen y les ponemos las notas y así pues es un control de libreta de clase bueno aquí os enseño una lección está como lo ve el profesor el alumno ve prácticamente lo mismo pero no ve ninguno de estos botones ni editar ni cambiar imagen ni correr lección ni nada de esto aparece un índice de la lección que también lo podemos hacer que aparezca o que no se puede quitar todo eso está en la administración de la clase por ejemplo este tiene dos páginas lo que serían dos páginas derivadas simples derivadas compuestas y el resto son tareas dos tareas offline deberes y deberes yo les voy poniendo los deberes cada vez que les pongo deberes pues hago una tarea en el edu y luego pues cuando les miro los deberes les pongo les pongo nota y a los que no les he mirado los deberes porque evidentemente no puedo mirar todos los deberes de todo el mundo cada día les pongo una x indicando que están exentos entonces no tienen nota el alumno lo que verá es que si le he puesto nota verá la nota y el comentario luego lo veréis porque les pongo comentarios de lo que fallan y lo que hacen bien y lo que hacen mal y si no si ese día yo no le he pedido los deberes o no le saco a la pizarra pues entonces no ven nada no están exentos y esto el último sería un test es una prueba de verdadero falso sobre derivadas y aquí vendría lo que sería la primera parte derivadas simples empieza aquí y cuando abrimos una lección lo primero que nos aparece es la primera lo primero que hayamos hecho si es una prueba aparece la prueba si es una página aparece la página y esto sería la tabla de derivadas simples esto es un ejemplo de verdadero falso son diez cuestiones y hay una ellos tienen que decir si esta derivada está bien hecha o está mal hecha pueden veis que pone previo próximo pausa lo de la pausa es importante a ver cuando hacemos una tarea nos pregunta si está cronometrada le podemos decir pues se tiene que hacer en una hora por ejemplo si es un examen pero podemos poner que no hay tiempo que no hay tiempo por ejemplo si esto lo mandamos pues para que lo hagan el fin de semana o para dentro de una semana entonces si ellos empiezan a resolver el test y lo dejan a medias y cierran la página les da un aviso les da el aviso de que si lo cierran lo van a perder todo y efectivamente si lo cierran se les pone un cero en todas las preguntas como si no hubiesen hecho nada y además no pueden volver a repetirlo por eso hay que avisarles siempre de que si van a continuar más tarde lo pongan en pausa se pone en pausa y entonces queda todo parado aunque no tenga tiempo ya digo no hace falta que le pongamos tiempo de que se tiene que hacer una hora en dos horas en tres horas aunque lo pongamos que esto se hace en 20 días hay que ponerlo en pausa y entonces ellos lo tienen que cerrar esto hay que avisarles porque lo más normal es que hagan eso lo abren por lo menos en matemáticas miran los ejercicios los hacen en papel luego vuelven a abrir y se encuentran con la sorpresa de que ya no pueden hacer nada esto me pasa cada día bueno al final lo acaban aprendiendo hace falta un periodo de adaptación al principio hay que ser condescendiente con todo esto pero el edu nos da todas las posibilidades o sea podemos hacer o bien si hemos puesto un plazo bueno hay que poner un plazo siempre para las tareas que el alumno pueda entregar fuera de plazo lo típico se va a hacer para el ordenador o estado enfermo lo que sea podemos hacer que el alumno lo entregue fuera de plazo podemos hacer también que si hemos puesto que que tenga podemos poner cuantas oportunidades queremos que tengan los alumnos en general pues una oportunidad dos pero a los alumnos en particular podemos decir bueno pues este que tenga otra oportunidad más con lo cual cuando hay problemas que muchas veces tienen problemas pues se les puede incrementar el número de veces y así podemos hacer que tengan otra oportunidad esto es un formulario libre por ejemplo claro en matemáticas yo siempre digo que los de letras lo tienen mucho más sencillo todo lo que son lenguas sociales historia idiomas lo tienen mucho mejor en general en internet las matemáticas son siempre un problema porque ¿cómo se hace esto? ¿cómo se desarrolla? ¿cómo se resuelve una ecuación? en internet es complicado bueno yo les hago usar un editor de ecuaciones online que ellos lo hacen a través de internet les generan las ecuaciones de este tipo y les hacen una imagen entonces esto la imagen claro no se puede corregir el ordenador no puede corregir esto entonces lo que hacen es que me suben la imagen me adjunto en el archivo esto es un formulario libre entonces ellos aquí podrían escribir texto pero yo no les pido nada de texto lo único que les pido es que me adjunten el archivo con la respuesta a esta igualdad notable y entonces yo lo corrijo les pongo esta vale un punto esto cuando creamos la tarea nos lo pregunta ¿cuántos puntos queremos que valga? pues le pongo un 1 un 0,7 un 0,5 un 0,3 según como esté hecho este sería un ejercicio de espacios en blanco una ecuación y los resultados entonces pues aquí esto sí es más sencillo porque yo previamente he puesto las soluciones y entonces ellos lo resuelven podemos hacer en esta que la solución ya está incluida igual que en el deberado y falso también podemos hacer que al terminar vean el resultado o sea que vean en lo que se han equivocado y cuál es la respuesta correcta pero esto es muy arriesgado porque se pueden decir entonces las soluciones unos a otros si es un examen que decimos bueno pues tenéis una hora para hacer este examen y lo hacemos en clase en la aula de informática o si tenemos ordenadores en clase en clase entonces no hay problema que al final vean el resultado correcto pero si son deberes para casa mejor que no vean el resultado que vean dónde se han equivocado eso lo podemos poner o incluso si no queremos ni eso pues ni eso que vean su nota final pero sin saber que han tenido bien y que han tenido mal bien y eso sería el ejercicio fuera de línea lo que era los trabajos offline esto por ejemplo es lo que yo les he puesto esto está puntuado sobre 100 pero la puntuación la podemos también elegir cuando creamos la tarea siempre nos preguntan cuál es la puntuación pues gente que he sacado yo a la pizarra les pongo la nota un 80 sobre 100 y en qué se ha equivocado aquí un 60 y por qué y esto supone no cuesta nada escribirlo si ya lo tenemos abierto y preparado se hace en un momento y esto es una retroalimentación buenísima para ellos y si además los padres pueden acceder o les damos acceso a que vean las notas de sus hijos pues también para los padres es una buena cosa ellos en la parte en el menú en la lección en la parte izquierda cuando pulsan sobre tareas les aparecen todas las tareas y la nota que les hemos puesto y las anotaciones que les hemos puesto o sea que ellos en tarea ven absolutamente todo los ejercicios ven lo que han hecho la nota que tienen los comentarios que les hemos puesto y lo futuro o sea lo que tienen todavía que no han hecho bueno para dar paso a las preguntas voy a ir voy a a saltarme lo que no es fundamental esto es como crear una sección pero no tiene importancia a ver las clases subordinadas esto sí que es importante porque es muy frecuente que demos la misma clase en varios sitios a la vez con lo cual lo que no tiene sentido es ir copiando y pegando copiando y pegando continuamente lo mismo o aunque el led nos lo permita podemos copiar lecciones de otras clases cuando creamos una lección podemos decir copiarla de la clase de segundo A copiarla de segundo A segundo B pero todo esto lleva demasiado trabajo por ejemplo un laboratorio en primero de la ESO que tengo en seis tengo seis grupos al mismo tiempo y evidentemente hago lo mismo con los seis grupos pues lo que hago es creo una plantilla una plantilla donde yo voy poniendo todas las cosas o sea todo lo que hagamos en esta plantilla luego a través del menú admin aquí lo vemos lo podemos transmitir a todo el resto de las de las clases en sesiones en la parte izquierda siempre tenemos admin de la clase pues en sesiones allí nos seleccionamos las clases que queremos sincronizar y entonces lo que hayamos hecho en esta plantilla automáticamente pasa a todas las demás antes nos dice qué es lo que se va a modificar pues se va a modificar tal lección o se va a modificar el título o se va a modificar la imagen de por ejemplo esta imagen que hay aquí de 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 encabezamiento o sea cualquier cosa cualquier pequeño detalle que hayamos hecho se transmite al resto de clases también no solamente si damos la misma clase en muchos sitios a la vez sino en por ejemplo si varios profesores hacen lo mismo tengo algunas clases compartidas con otros profesores pues lo mismo tenemos una clase una plantilla una clase madre podríamos decir y entonces trabajamos allí y luego lo copiamos y eso se transmite a nuestras clases con lo cual se ahorra mucho trabajo bueno y llegamos al último el edu 2.0 móvil que ya os he dicho antes no existe aplicación específica para los móviles ni las tabletas sin embargo la página web es realmente sobresaliente de lo mejor que he visto esa es la pantalla inicial como veis es sencillísima tal como aparece en el móvil con botones muy grandes además donde tenemos acceso a lo fundamental inicio que son nuestros si vamos a inicio pues vemos nuestras cosas o sea las tareas que tenemos que corregir los mensajes que nos han enviado y los alumnos lo mismo ven si tienen tareas pendientes si les hemos enviado un mensaje etcétera las clases que tengamos calendario etcétera si en el edu a la izquierda me aparecía tareas admin lecciones pues todo eso me aparece aquí en forma de menú desplegable esto sería por ejemplo una de las pruebas de verdadero y falso que hemos visto antes vista a través del móvil bueno me he encontrado la sorpresa de alumnos que me han dicho que han resuelto este mismo ejercicio esto que aparece aquí en pantalla a través del móvil porque no tenían internet en casa o sea no tienen ordenador con internet sin embargo si tienen móvil con internet claro esto lo pueden hacer en preguntas de este tipo o en preguntas muy sencillas donde hay que escribir muy poco si se trata ya de hacer cosas más elaboradas no podrán pero bueno realmente la parte del móvil del edu es realmente útil yo también muchas veces he corregido ejercicios a través del móvil esto es una clase una de laboratorio a la izquierda se ven las lecciones introducción a la caza de insectos y a la derecha una de las lecciones adapta el contenido lo adapta para que se vea en bueno en la pantalla pequeñita del móvil y se puede leer también perfectamente esto serían las notas de los trabajos cómo se vería aquí a la derecha hay más información como las anotaciones que hemos puesto pero no no cabía todo y ya termino y luego la mensajería interna podemos leer los mensajes he puesto aquí un mensaje que me ha hecho mucha gracia un alumno aunque aunque aparezca mi foto pero en realidad no soy yo o sea el que escribe es el alumno que me lo escribe a mí que dice ¿cuándo volverás a poner más pruebas como las que has puesto? y le digo pues la semana que viene te han gustado ¿verdad? dice sí me ha gustado mucho y además estoy esperando las siguientes hay algunos alumnos encantados con este tipo de pruebas otros quizás no tanto evidentemente siempre nos encontramos de todo pero bueno la verdad es que el uso de de este tipo de metodologías en general a los alumnos siempre les les suele gustar o les atrae más les atrae más que los tradicionales aunque al final venga a ser lo mismo bueno y con esto pues termino si queréis hacer alguna pregunta yo responderé con mucho gusto a mí me ha parecido impresionante la la herramienta de hecho tengo que agradecerte que nos dieras también el taller en internet en el aula que los materiales están colgados como todos los de los talleres que organizamos ya que son siempre abiertos y nunca se cierran exacto porque gracias a eso yo empecé a montar mi propio edu 2.0 para mi centro y bueno en ello estamos y además hoy me has resuelto algunas dudas que tenía por ahí así que te lo agradezco mucho y ahora voy a dar paso al resto de los participantes que seguramente te querrán hacer muchísimas preguntas de hecho tenemos a Juan Carlos ya con la mano levantada le voy a dar micro por si te quiere preguntar de viva voz Juan Carlos cuando quieras no tiene micro dice bueno escríbelo no bueno pues si lo quieres escribir entonces por el chat y Juanjo te responde creo que ya tienes la pregunta a ver se me ha ido porque de la info nos pregunta Juan Carlos el respaldo de la info como queda bueno a ver ya he dicho que utilizan los servidores de Amazon que actualmente son uno de los más fiables pero aparte de eso todas las las clases podemos hacer una copia íntegra en HTML permite hacer copias de lo que tengamos en la clase en formato de página web que lo podemos guardar en nuestro ordenador los test y todo se guardan pero claro evidentemente al ser una copia ya no funcionan pero bueno ahí lo tenemos todo tenemos las preguntas que hemos hecho tenemos los vídeos que ya hemos puesto o sea realmente es la información si uno se preocupa de irla guardando sobre todo cuando después de un año de trabajo guardar un formato de página web pues ahí nos queda nos queda siempre por si pasa algún desastre Paz Paz estás levantando la mano te voy a dar paso con el micro por si quieres preguntarlo ya tienes micro si quieres preguntarle a Juan José ahora me oís yo quería preguntar si se puede insertar documentos Google Docs en el HTML de las páginas creo que sí creo que sí ahora yo últimamente no lo he hecho pero estoy casi seguro de que se puede porque ya he dicho que acepta absolutamente cualquier HTML que se le ponga no he encontrado ninguno que me lo rechace y creo recordar que sí que se puede poner el problema que tiene el EDU son los márgenes laterales tiene mucho margen lateral y entonces queda la columna central estrecha entonces hay cosas que no se ven bien según lo que sea a lo mejor queda muy estrecho sobre todo si son hojas de cálculo que son anchas pero vamos creo que sí no hay ningún problema en insertarlo muchas gracias a ti por preguntar mira Juan José tenemos una pregunta que creo que se nos ha pasado en el chat de Richard que nos pregunta cómo funciona el chat el chat ¿qué tal va? el chat bien yo no lo he utilizado no lo he utilizado para en las clases digamos lo tengo abierto siempre y he visto que se han metido y han dicho cosas el chat como todo en el EDU se puede controlar como queramos todo queda escrito o sea no desaparece el contenido podemos hacer copias de seguridad de lo que se ha dicho y podemos interrumpirlo a cualquier momento de hecho una de las opciones de configuración es si queremos que los alumnos puedan chatear durante las horas de clase porque puede ser que si en las horas de clase estamos en informática o estamos con los ordenadores estén distraídos chateando entonces podemos dejar que chateen a todas horas menos a la hora de clase porque lógicamente las horas el EDU tiene un horario que podemos rellenar para cada clase entonces él sabe cuando tenemos las clases y yo por lo que he visto funciona bien bien un chat normal con los emoticonos y ya digo no lo he utilizado los tengo abiertos y he visto que dicen cosas pero no no lo he usado digamos en clase para hacer conversaciones con ellos pero me parece que funciona bastante bien si te parece Juanjo tenemos un par de preguntitas más en el chat volviendo un poco para atrás Iván nos pregunta si se puede linkear a sitios externos si hay problemas y luego Richard también nos pregunta la capacidad de almacenar si claro que se pueden hacer enlaces a cualquier lugar eso no hay ningún problema además que se abran la misma página que se abran páginas distintas no es lo típico y el almacenaje es ilimitado ya lo he dicho antes al principio no en principio no hay límite de espacio yo no sé si esto durará eternamente pero en principio llevan ya el EDU 2.0 no es nuevo lleva ya entre nosotros bastantes años yo creo que ahora no recuerdo exactamente pero 5 o 6 años seguro y ha sido siempre siempre sin espacio sin límite de espacio quiero decir o sea en principio podemos subir lo que queramos y sin límite hay una pregunta que se ha repetido varias veces que es la que ha hecho la que está haciendo ahora Isabel que bueno ya la ha respondido María Jesús se hizo un taller en internet en el aula sobre el EDU el EDU 2.0 entonces allí tenéis un curso que se puede hacer lo podéis hacer ahora mismo porque está hecho en el propio EDU y es un curso si recordáis os he dicho que había instructor híbrido y a su propio ritmo pues ahora mismo está definido a su propio ritmo o sea que podéis empezar por el 0 1 y acabar por la última sin ningún problema y luego también bueno estoy escribiendo una serie de artículos para Wikisaber y justamente acabo de empezar el tema del modo que iré desarrollando durante varias semanas pero vamos en el taller tenéis todo lo fundamental y si queréis alguna cosa más pues en Wikisaber también Wikisaber.es ahí también lo veréis si no tienes un manual electrónico del EDU manual electrónico no no hay manual la ayuda del EDU en general es muy completa pero no está traducida del todo hay partes en inglés y partes en castellano y manual no ya digo ahora mismo lo que está en internet en el aula buscate en los talleres donde pone talleres y veréis que pone y entonces allí sí porque hay lecciones hay cuatro lecciones que corresponden a las cuatro semanas que duró el taller y entonces en cada lección hay digamos una explicación de cada cosa lo que pasa es que el EDU es tan continua transformación y han cambiado han cambiado cosas sobre todo de disposición de los menús lo que antes estaba arriba estaba hasta la izquierda todo lo que veis ahora a la izquierda que os he enseñado antes lecciones, tareas wiki, blog antes estaba arriba o sea que os podéis encontrar alguna diferencia pero el funcionamiento básicamente es el mismo ¿Helena no ve diferencia entre Moodle y EDU 2.0? Sí la facilidad de uso sin lugar a dudas y luego que el EDU 2.0 está pensado para centro uno crea un centro y dentro del centro entran el resto de profesores el Moodle necesita primero necesita un servidor necesita un servidor donde poder poner alojarlo y luego el EDU está el Moodle está todavía mucho más compartimentado el alumno entra en Moodle y ve su clase y por lo menos en el EDU se pueden establecer ciertas conexiones ve todas bueno yo no sé yo lo veo yo lo veo en general más además de que la interfaz es bastante más amigable que la de Moodle lo veo más sencillo más en general yo creo que cuesta menos entrar en el EDU que entrar en Moodle y luego el hecho de que el EDU está pensado para ser usado como centro podemos hacer nuestros grupos de departamentos nuestros grupos para profesores que bueno todo eso también se puede hacer en el Moodle pero es que en el EDU ya todo eso está previsto nació con esa idea y el Moodle probablemente nació con la idea de hacer una clase de que un profesor hiciese una clase y luego se le ha ido añadiendo otras características Yolanda nos dice has comentado que EDU era muy compartimentado por grupos clases pero ¿cómo se podía saltar de alguna manera? sí, haciendo grupos ¿qué se podía saltar de alguna manera? se puede saltar haciendo grupos grupos a nivel de centro yo tengo hecho un grupo que se llama El Patio y todos los alumnos que se matriculan en alguna asignatura les decimos además que se pongan en El Patio y entonces en El Patio ahí tienen el muro que es la sección de noticias tienen el foro y tienen el chat y entonces eso es común para todo el mundo ahora yo sí realmente he hecho falta que esto fuese automático o sea que hubiese una sección común para todos esperemos que con el tiempo pues lo puedan incluir respecto a infantil el EDU sí se puede utilizar con infantil se puede utilizar claro no imponen restricción en el límite de edad siempre se tiene que contar con el permiso de los padres pero en principio se puede utilizar con cualquier edad el EDU tiene muchas cosas pues se pueden hacer cosas más sencillas a los niños pequeños a lo mejor no les hace falta el blog o no les hace falta el wiki o solo van a utilizar el blog y no van a utilizar las tareas por ejemplo como todo eso se puede poner y quitar desde la administración podemos hacer unas clases a nuestro gusto tan sencillas o tan complicadas como queramos se puede utilizar para idiomas yo estoy de acuerdo con Richard Richard dice que sería muy interesante para idiomas yo estoy totalmente de acuerdo yo que también soy de idiomas es ahí donde lo he puesto en marcha y me parece que me va a dar un resultado estupendible hasta ahora he utilizado a Moodle y me he pasado después del taller que nos facilitó Juanjo me he pasado a Edu no pretendo hacer la competencia a nadie simplemente es un sistema que cualquier profesor por su cuenta puede empezarlo Moodle no Moodle necesita el apoyo de un organismo necesita el apoyo de alguien que le ponga Moodle el Edu no simplemente es dar de alto a un centro y ya está y empezar como si queremos usar para una única clase o sea eso no es ningún problema un profesor lo puede usar para sus propias clases lo lógico o lo deseable es que si un centro o un profesor lo usa pues lo vayan utilizando más y ahí es donde va adquiriendo más riqueza pero bueno que es lo bueno que se puede empezar a utilizar ya sin más conocimientos o sin más requisitos Moodle es realmente un poco más complicado Editor de ecuaciones no, no se dispone de editor de ecuaciones y eso es el gran por eso he dicho antes que yo utilizo les enseño primero como funciona un editor de ecuaciones online que bueno a través de un sistema de menús bueno de botones parecido a lo de Word se va construyendo la ecuación y con eso se genera una imagen entonces hago que me suban las imágenes como archivos adjuntos pero realmente le haría falta un editor de ecuaciones y estoy seguro que se lo acabarán poniendo porque es una cosa muy demandada en todas las ciencias ¿Tenés otra pregunta de Adolfo Juanjo ¿Acepta código látex? No no acepta no acepta ya he dicho que no tiene editor de ecuaciones no solamente el texto normal código HTML pero látex no hay que hacerlo externo o sea hacer las ecuaciones de forma externa entonces se suben como una imagen que se puede insertar dentro del texto vamos yo lo hago así Creo que teníamos otra pregunta que había visto que es un poco más arriba en el chat acerca de las plantillas si se podían compartir las plantillas con otros docentes Sí sí porque cuando creamos una plantilla automáticamente pasan nuestros recursos y entonces podemos compartirla con el centro y entonces queda a disposición de los profesores todo todo una una clase entera la podemos pasar a nuestros recursos es decir la paso a mis recursos y ahí se queda almacenada como si fuese como si fuese una foto sin alumnos cuando pasamos una clase a los recursos pasa sin alumnos pero quiero decir que en los recursos podemos poner de todo de hecho por ejemplo una cosa muy frecuente son los bancos de preguntas los bancos de preguntas son preguntas que nosotros hacemos o sea son tareas tareas de tipo verdadero o falsos en blanco o así que hacemos sobre el tema que sea entonces eso lo normal es en lugar de hacerlo en la lección o en la clase es hacerlo en nuestros recursos vamos a los recursos a la sección de banco de preguntas y ahí hacemos un banco de preguntas se queda almacenado nuestros recursos y cuando vamos cuando ya nos toca la lección lo que hacemos es al crear la tarea le decimos que nos coja el banco de preguntas de nuestros recursos así tenemos y entonces nuestros recursos los podemos compartir siempre con el centro que yo recuerdo no se puede compartir con un profesor en particular si queremos lo ponemos a disposición del centro y entonces ya ese profesor lo puede coger del centro incluso pero esto ya es solo para las versiones de pago se pueden hacer lo que el edu llama distritos que son agrupaciones de centros por ejemplo centros que pertenecen a una institución privada o centros que están agrupados porque están hermanados de algún tipo y entonces se pueden compartir cosas entre distritos o sea hay una zona común para distritos ahora esto ya es exclusivo del edu de pago ya he dicho que en edu es gratuito hay versiones de pago que aportan alguna cosa pero ya digo nada fundamental todo lo que es referente a la enseñanza está todo en la versión gratuita no ocultan cosas son cosas de este tipo Antonio Garrido nos pregunta si se pueden imprimir en PDF en las lecciones bueno más o menos resulta que no hay botón de imprimir en las lecciones curiosamente si la hay en las tareas que bueno no sé si tiene más sentido pero las tareas sí en las lecciones no tiene un botón de imprimir pero cuando nosotros estamos editando la tarea si hay un botón de imprimir entonces tenemos que editar la tarea e imprimirla entonces podemos imprimirlo en PDF que yo es lo que estoy haciendo cuando ya tengo la perdón estoy diciendo tarea es la página web en la lección cuando escribimos cuando hacemos en una lección hacemos una página web con contenidos de lo que sea cuando lo editamos hay un botón de imprimir y sí se imprime exactamente igual como queda o sea que queda bien lo que pasa es que cuesta de encontrar porque uno lo busca pues cuando está viendo la lección correspondiente no lo busca en la edición pero bien sí que está y entonces yo lo que hago es pongo el texto en la lección y luego además en los recursos de la sección pongo el documento en PDF así que queda aquí preguntan aquí preguntan también si la cantidad de alumnos de forma gratuita son 2000 alumnos yo creo que es más que suficiente para cualquier centro normal porque incluso aunque tuviese más de 2000 alumnos pues ya se puede dividir entre primaria secundaria se pueden quedar centros independientes aquí me dicen incorpora gráficas generales de forma automática para representar ratos de calificaciones no esto no lo hace lo que sí nos da son resúmenes resúmenes de las notas sacadas por los alumnos y de las tareas nos dice dónde han fallado más bueno nos dice cuántas han hecho bien cuántas han hecho mal nos da resúmenes pero no de forma gráfica otra cosa muy interesante que no he hablado son las competencias el alumnos permite poner competencias y entonces cuando hacemos tareas le asignamos a qué competencias pertenece y ahí sí nos hace gráficos nos hace gráficos a nivel de clase qué competencias se han asumido en general cómo las hemos tratado nosotros o sea a lo mejor hemos tratado mucho una competencia y ninguna otra competencia entonces nos lo marcan rojo, verde, etc una especie de gráficos y luego también de cada uno en particular nos dice pues este tal competencia tiene un 20% tal competencia de un 80% también nos lo va marcando con colores el asunto de las competencias me parece estupendo lo que pasa yo lo he utilizado a medias porque claro requiere más trabajo primero hay que teclearse todas las competencias o copiarlas y pegarlas y luego hay que asignarlas de todas formas cuando esto quizás sería más apropiado para el segundo año cuando el segundo año ya se tienen los materiales ya prácticamente hechos por lo menos lo más importante uno ya se puede detener con estas cosas pero si lo he probado y realmente genial son todas las competencias ¿algún navegador recomendado? no, ninguno yo utilizo Chrome habitualmente otras veces Firefox y otras veces el navegador del móvil lo único en el navegador del móvil lo que no aparece es el editor o sea en el móvil podemos escribir pero no nos aparecen todos los botones de negrita tipo de letra etc pero bueno no quiero decir en principio cualquier navegador muy bien muchísimas gracias Juanjo tenemos otra pregunta de Elena si pueden subir archivos de cualquier tamaño creo recordar que sí que no hay límite o sea en principio en el edu no hay límite en general la suma total pero por archivo individual o igual sí tiene un límite quizás son 50 megas ahora no estoy seguro no recuerdo es cuestión de probarlo se sube algo y ya nos lo dirá supongo que algún tipo de límite deben tenerlos y nos dice Antonio que 30 megas a 30 megas al entregar tareas sí sí en general bueno con esto supongo que es suficiente bueno pues muchísimas gracias yo no sé si alguien más tiene alguna gracias a todos los participantes y nada ahora a probarlo ahora viene la experimentación sí yo desde luego ya lo estoy probando y mañana seguiré seguiré en ello la verdad es que te agradezco mucho que hayas estado otra vez y gracias a todos por venir trataré de colgar el vídeo del webinar y el podcast como siempre a lo largo del fin de semana y bueno pues nada hasta la próxima muy bien hasta luego buenas tardes gracias Juanjo un placer adiós gracias gracias gracias